El presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal, y Julián García Anguro, presidente de AFEDES, Asociación Federaciones Deportivas Españolas, han mantenido hoy una jornada de trabajo que, bajo el título de Nuevos Retos, ha tratado distintos asuntos de interés del sector y en la cual han estado presentes varios responsables de federaciones. Cardenal transmitió a todos los asistentes el agradecimiento del ministro José Ignacio Bert, quien valoró positivamente que, a pesar de haber disminuido las aportaciones por parte del Estado, no habían decrecido los éxitos deportivos. El presidente del Consejo explicó que en 2014 aumentarían estas cantidades en torno a unos 5 millones de euros y, además, adelantó que se estaba avanzando en la próxima ley de mecenazgo que podría estar aprobada en torno a la primavera del próximo año. En la jornada han participado destacados expertos en tendencias de la gestión de organizaciones deportivas. En sus intervenciones han incidido, entre otros asuntos, la importancia de la comunicación y el uso de redes sociales, el valor de la formación continua, la importancia de las estrategias para la búsqueda de los recursos económicos, así como la satisfacción de los clientes como consumidores del producto deporte.